El auditorio Iván Hidalgo Funes fue testigo una vez más de grandes momentos en relación con el deporte de la malla alta. Llegaron las mejores estetas femeninas de la actualidad y personas que en años anteriores dieron vida al voleibol. Una de ellas es Tania Ortiz, quien conoce lo que es estar en lo más alto del podio olímpico y cuenta cómo fue el reencuentro con una instalación clave en el desarrollo de su carrera. En mi momento era la casa del poligón en Camagüey, ahora nuevamente. La veo muy bien, la han mantenido, sobre todo el tabluncillo, su estado de mantenimiento. Otro que tomó protagonismo fue el medallista olímpico Victoriano Sarmiento, quien se retiró delante de amigos y admiradores. Yo creo que, incluyendo la medida olímpica, este es el justo y mejor homenaje, mejor reconocimiento que me ha hecho la provincia de Camagüey, el pueblo de Camagüey y el pueblo de Cuba en general. Ambas glorias cuentan sus experiencias y reflexionan sobre el voleibol de hoy. En el tiempo de nosotros, la sede cuadro regular teníamos seguro el puesto y teníamos que jugar. El resto de las 22 de la preselección tenían que venir al campeonato nacional, empeñarse y buscar su puesto en la preselección en el campeonato nacional. Creo que por eso se hacía con tanta calidad, creo que las muchachas se lo hicieron saber ahora que de aquí salía la preselección. Eso las motiva, saben que tienen que empeñarse más y bueno, hay más resultados. El mundo entero y Cuba saben que el voleibol tuvo una etapa prodigiosa, tanto en el masculino como en el femenino. En la actualidad ha habido cierta decadencia, pero yo pienso que no es del todo porque los buenos jugadores nuestros están dando que hacer en Liga Foránea. Tania Ortiz y Victoriano Sarmiento marcaron sus vidas en el voleibol como atletas activos y son ejemplos para los que inician o piensan posesionarse en la disciplina. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.